En aplicación de la normativa constitucional, legal y la reglamentaria expedida por el propio Consejo se investiguen los hechos acontecidos el sábado 1 de octubre en que tuvo lugar la Convención de Alianza del País en donde se cometieron definitivamente infracciones electorales, bien por los sujetos políticos o bien por los medios de comunicación. Recordemos que la Constitución prohíbe el uso de los bienes e infraestructura del Estado. Hay una serie de explicaciones que las han dado en donde están enredados los distintos, la SECOM, los medios públicos, Alianza del País, en que se lanza la pelotita, que el uno ha autorizado, que el otro ha contratado, que puede ser verbal. Todo eso simplemente determina que hay violaciones a la ley electoral. ¿Qué tipo de violaciones, por ejemplo? Bueno, mire, el hacer campaña anticipada, el contratar a los medios públicos que no tienen autorización del Consejo Nacional Electoral, usar bienes públicos en la campaña electoral, que definitivamente es una campaña, una discusión electoral, y eso es justamente lo que está prohibido en la Constitución y en las leyes. Y para eso se establecen sanciones y se establecen los órganos competentes para aplicar.